Es difícil volar cuando esperas la caída Es difícil soñar cuando no ves la sanidad Cuando el tiempo que queda se acabó en cada espera Y siempre así, y siempre así Más si miras verás unos ojos convencidos De que soy lo que soy, por nacer donde nací El latir más sincero, el misterio en que creo Aún sigue aquí, aún sigue aquí Aquí, ahora y siempre Y aunque ahora el mundo gire en otra dirección Eres tú quien me dará sentido A lo que dice tu dormido corazón No todo está perdido Y duro de verdad, la respuesta no es la huida O que tu alma cansada se quede ahí rendida No encontrando el camino, eludiendo un destino Que vive en ti, que vive en ti En ti ahora y siempre Y aunque ahora el mundo gire en otra dirección Eres tú quien me dará sentido A lo que dice tu dormido corazón A lo que dice tu dormido corazón No todo está perdido Y aunque ahora todo gire en otra dimensión Solo tú quien me dará sentido Solo tú puedes dar sentido A lo que dice tu dormido corazón No todo está perdido 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 En ti ahora y siempre No todo está perdido No todo está perdido No todo está perdido En ti, en ti ahora y siempre Y aunque ahora todo gire en otra dimensión Solo tú puedes dar sentido A lo que dije tú, dormido corazón Porque no todo está perdido No todo está perdido